¡Hola amigos Criptoamigas! ¿Cómo estáis? ¿Cómo va todo? Espero que vaya todo bien gente, pues hoy venimos con un nuevo vídeo, hoy venimos con un vídeo acerca de Ultimate Champions y bien como ya sabéis hemos subido varios vídeos en los últimos meses hablando de Ultimate Champions y es un juego el cual mucha gente de mi comunidad entró. Hoy vengo con muy buenas noticias ya que el token de Ultimate Champions ha cambiado y la mayoría de nosotros que estamos dentro del juego hemos recibido un airdrop gratuito bastante grande que puede ir de los 50 dólares hasta los 250 dólares dependiendo un poquito los tokens que teníamos anteriormente así que bueno creo que son muy buenas noticias y os voy a explicar qué es lo que tenemos que hacer para poder estar retirando este dinero y para la gente que no conozca el juego también voy a venir con una oportunidad bastante buena ya que vamos a poder estar generando dinero totalmente gratis ya que han sacado un nuevo juego de la Eurocopa y es un juego que va a estar pagando bastante bien así que en este vídeo voy a hacer un pequeño tutorial para explicaros cómo funciona el juego y también un tutorial para que entendáis un poquito cómo ha sido todo el tema del airdrop y qué es lo que tenemos que hacer para poder estar vendiendo estos tokens. Pero antes de empezar con el vídeo quería comentaros que seguimos sorteando 10 dólares en cada vídeo que subimos así que si estáis interesados en participar dejar un comentario y un like ya sabéis que los comentarios tenéis que dejar rager army para poder estar participando y deciros que estamos trayendo muchos juegos gratuitos al canal estamos trayendo también muchísimos en nuevos gratuitos así que bueno tenéis en el grupo de telegram todas las noticias ya que estamos al día prácticamente de todo lo que está aconteciendo intentamos entrar temprano prácticamente a todos los proyectos así que bueno a toda la gente nueva os invito a todos a que os suscribís al canal deis me gusta al vídeo y cualquier cosita me lo dejéis en los comentarios así que dicho esto vamos con el vídeo let's go y bien el proyecto que traemos hoy se llama ultimate champions ultimate champions es un juego free to play al cual vamos a poder sacar bastante rendimiento ya que aparte de poder estar ganando su token también vamos a poder estar ganando cartas y estas cartas al ser nfts los vamos a poder vender directamente en el marketplace y poder sacarle rendimiento vale comentaros que es un juego que ya trajimos hace un año y medio al canal un juego que prácticamente toda la comunidad centro y seguramente muchos de vosotros ya habéis perdido la pista del proyecto vale creo que es momento de volver a entrar ya que os vais a llevar una buena sorpresa la mayoría de vosotros seguramente tengáis una cantidad bastante buena en el nuevo token y vais a poder estar vendiéndolo y sacando recompensas vale así que voy a hacer una pequeña explicación sobre todo para la gente nueva para que entienda un poquito cómo funciona este proyecto y cómo se genera y luego también os explicaré qué es lo que tenemos que hacer para poder estar retirando este dinero y poder cambiarlo por usdt así que bueno vamos a empezar ultimate champions es un juego de fútbol que luego también dio paso a un juego de básquet en el cual nosotros haremos nuestro equipo tendremos diferentes ligas y torneos y todas las semanas con las cartas que tengamos vamos a tener que hacer nuestro equipo vale dependiendo de los puntos que consigan nuestros jugadores pues teniendo en cuenta los partidos que juegan en sus ligas pues vamos a generar una cantidad de puntos y esto generaría como un fantasy vale vamos a tener una clasificación y aquí estamos viendo cómo funcionaría por ejemplo tenemos el de fútbol que el top 3 se llevaría pues 300 tokens y una carta épica el top 25 se llevaría 100 tokens y una carta épica y así es como funciona un poquito vale entonces en el juego de básquet funcionaría prácticamente igual haríamos nuestro equipito con esto también vamos a tener pues una clasificación dependiendo cómo quedemos en la clasificación estaremos generando una serie de recompensas vale ahora mismo el juego está muy interesante porque bueno ya sabéis que ha empezado la eurocopa y el juego práctica hay un nuevo juego que prácticamente acaba de empezar que es esto que veis aquí así que bueno ahora os voy a explicar un poquito primero vamos a ir a ver todo el tema del token tener en cuenta que antes teníamos dos tokens dentro del juego teníamos esta moneda verde que nos sirve para poder estar comprando sobres dentro del juego esta moneda verde no la vamos a poder retirar y luego teníamos otra moneda que ahora actualmente se ha cambiado por una nueva moneda cuando he entrado al juego y me he fijado en mi cuenta he visto que todas las monedas que tenía se han intercambiado directamente por esta moneda que estáis viendo aquí vale que es el token de un ali ya el token que conocíamos anteriormente pues ya no va a estar disponible dentro del juego ya que lo han llevado a este nuevo token que es el de unagi y actualmente lo tenemos a un precio de 0.08 que pasa que nos han intercambiado todos los tokens antiguos que tenían un precio irrisorio por este nuevo token que tiene un buen precio entonces seguramente muchos de vosotros vais a tener bastante cantidad de tokens aquí en vuestra cuenta vale personalmente tengo 120 dólares aquí que no me esperaba y hay mucha gente en la comunidad que todavía ha recibido más tokens vale así que bueno cada uno entrar sobre todo los que ya habíais jugado ultimate champions entrar en vuestras cuentas ir a vuestro perfil y ahí podréis ver pues bueno todos los tokens que habéis recibido vale así que felicidades a toda la gente que habéis estado dentro de un team en champions ya que esto nos ha pido por sorpresa y la verdad que bueno al final es dinerito gratis que nos llevamos al bolsillo y bien para toda la gente que quiera retirar este dinero es muy sencillo ya sabéis que aquí en nuestro perfil vamos a conectar nuestra billetera de metamask y vamos a tener la posibilidad de retirar nuestros fondos tanto en la red de poligon como en la red de binance smart chain tener en cuenta que estos tokens los vamos a poder vender de diferente manera nos vamos a poder vender en pancake swap ya que aquí vamos a tener el contrato para poder venderlo y aparte es un token que ya se ha listado en varios extens vale así que los tokens los podéis enviar directamente a kukoi los podéis mandar a directamente a gate o los podéis mandar también a este nuevo extens que se llama backpack vale tener en cuenta que seguramente en los tres vamos a tener que completar un case para poder vender así que bueno vais a tener la posibilidad de venderlo directamente en pancake swap y vais a tener también la posibilidad de venderlo en estos extens vale así que el proceso de retiro sería muy sencillo simplemente conectamos nuestra billetera de metamask de aquí ya hacemos un retiro a metamask nos vamos aquí al apartado de retirar y aquí elegimos cuánto queremos retirar y a qué dirección de cartera vamos a retirar y a partir de aquí retiramos los tokens y los vendemos consigo como si fuera un token normal vale así que bueno una vez explicado esto simplemente felicitar a todo el mundo que visteis mis vídeos y entrasteis a ultimate champions que sé que es muchísima gente el que entra los que entraron a este juego gracias a mis vídeos así que bueno simplemente felicitaros a todos y ahora vamos a ir directamente a explicar cómo funciona el nuevo juego ya que le vamos a poder sacar bastante rendimiento y creo que está bastante interesante porque la eurocopa prácticamente acaba de empezar y vamos a poder posicionarnos muy bien así que bueno si venimos aquí al twitter de ultimate champions podemos ver cómo ya nos han puesto un link de el nuevo juego que sería este que estamos viendo aquí y aquí es donde vamos a poder empezar a generar dinero totalmente gratis vale aquí vamos a tener diferentes estrategias pero si queremos crearnos la cuenta directamente le haremos jugar ahora y lo primero que vamos a hacer es obviamente nos vamos a registrar con nuestro correo electrónico y nos van a regalar una serie de cartas tened en cuenta que estas cartas no son nfts no los vamos a poder vender simplemente son para poder estar jugando todos los partidos de la eurocopa vale tener en cuenta que la eurocopa ya empezado vamos a tener prácticamente jornadas cada dos días así que aquí lo que vamos a tener que hacer es preparar nuestro equipo y dependiendo lo que rindan estos jugadores en sus partidos vamos a estar generando una serie de puntos y vamos a estar peleando por estas recompensas que estamos viendo aquí y bueno aquí empieza lo interesante gente vamos a ver cómo vamos a tener diferentes premios escalonados dependiendo la posición como quedemos vale estamos viendo que hasta el top 1000 vamos a estar recibiendo recompensas obviamente esto no va a ser mucho serían cerca unos 40 céntimos pero si nos vamos a los top altos podemos ver que por ejemplo el top 1 el top 2 y el top 3 van a estar recibiendo 400 tokens de una vale esto serían cerca unos 32 dólares pero es que aparte estos 32 dólares también vamos a estar recibiendo dos cartas épicas que dependiendo del jugador que nos toque obviamente puede tener más valor o menos y aparte vamos a tener una carta única las cuales son las rarezas más altas que hay dentro del juego y aquí también obviamente dependiendo el jugador si es titular en su selección o lo que sea también lo vamos a poder estar vendiendo por un buen precio o incluso son cartas que también vamos a poder utilizar en nuestros equipos vale entonces bueno ya estamos viendo que las recompensas del top 3 obviamente son muy muy interesantes pero en el top 10 también vamos a estar recibiendo 140 tokens que está bastante bastante bien que serían cerca unos 13 dólares y aparte dos cartas épicas para cada uno entonces bueno aquí también entra en juego un poquito la suerte que tenemos que tener con nuestros jugadores y a partir de aquí el top 25 va a estar recibiendo 80 tokens que serían cerca de unos 6 dólares el top 50 estaría recibiendo 60 tokens que serían cerca unos 4 dólares pero bueno ya estáis viendo que a ver actualmente tampoco hay tanta gente jugando último champions entonces no es muy difícil ir recibiendo recompensas tener en cuenta que va a haber una jornada prácticamente cada dos días entonces bueno por mucho que vayamos quedando en el top 500 en el top 250 poco a poco iremos acumulando tokens de una y estos tokens los vamos a poder vender y cambiar por UST así que bueno aquí creo que tenemos una oportunidad bastante bastante interesante y sobre todo al final es un juego que nos va a llevar un minuto ya que simplemente vamos a hacer nuestro equipo y una vez que ya tengamos nuestro equipo pues bueno ya está simplemente vamos a esperar y la siguiente jornada volveremos a montar otro equipo y bien si nos venimos al marketplace podemos ver como ya vemos cartas vemos cartas épicas vemos cartas únicas por ejemplo tenemos aquí a florian weirds que ya se está vendiendo en cerca de unos 90 dólares vemos también a camavinga que está en 35 dólares simplemente deciros también que aquí en la tienda vamos a tener diferentes sobres que vamos a poder comprar personalmente todo el airdrop que he recibido seguramente me lo voy a dedicar para abrir estos sobres aquí hay algunas algunos sobres míticos otros sobres épicos si entramos aquí podemos ver cuáles son los porcentajes de que nos toquen las cartas vemos aquí por ejemplo que este sobre épico nos va a contener tres cartas épicas así que bueno yo personalmente como nos han dado tokens gratis que no contamos con ellos y me gusta bastante el juego voy a dedicar todos estos tokens simplemente a abrir sobres vale aún así entiendo la estrategia de cada uno es posible que a alguien le interese recibir ese dinero porque ahora ha podido recibir entre 100 200 o 300 dólares así que bueno si lo retiráis y lo cambiáis a VST pues obviamente aquí que cada uno decida su estrategia vale y bueno para toda la gente que no entienda de fútbol o no tenga tanto conocimiento simplemente deciros que si venimos aquí al apartado de torneos nos irán diciendo un poquito cuáles son los partidos que se van a jugar así que bueno si veis que hay alguna selección que tiene algún partido medianamente fácil pues bueno obviamente aquí la estrategia va a ser utilizar jugadores de esa selección porque seguramente vayan a ganar el partido vale obviamente esto no lo sabemos pero bueno al final hay que ser un poquito inteligente y hay que ir con los jugadores fuertes para intentar generar la máxima cantidad de puntos posibles vale obviamente también vamos a intentar jugar con titulares porque obviamente son los que van a puntuar así que bueno creo que está bastante interesante son muy buenos premios y al final la Eurocopa pues durará cerca de un mes o algo así así que bueno tenemos un mes para poder estar generando y poder sacarle el máximo rendimiento a este juego así que nada gente espero que os haya gustado el vídeo creo que tenemos una muy buena oportunidad no hay cosa que más ilusión me haga que ver a la gente de la comunidad que ha podido estar generando dinero totalmente gratis gracias a mis vídeos así que bueno ya sabéis que felicitar a toda esa gente que viendo mis vídeos pudo entrar al juego así que bueno a partir de aquí vamos a intentar posicionarnos bien y intentar sacarle el mayor rendimiento posible a este juego así que nada gente espero que os haya gustado el vídeo cualquier cosita dejarme en los comentarios si os gusta mi contenido suscribiros al canal darme gusta el vídeo y cualquier cosa nos vemos en el grupo de telegram chao 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 y y y y y y